Estamos con Juanjo Ballesta en la Comisaría de Kabul de Servir y Proteger. ¿Qué tal te sienta el traje de policía? Bastante bien, la verdad, no pensaba yo que me fuera a sentar tan bien. Siempre he sido muy bandarrilla, entre comillas, muy rebelde. La verdad que muy bien, muy contento y nada, expectante a ver cómo queda la cosa y que se queden contentos el cuerpo de las situaciones que me han dado, de las cosas que me han dicho, de no meterlo en el gatillo, de todas estas cosas que me han explicado. Estabas comentando de la rueda de prensa que tú lo que no querías ser, un policía chuleta. Yo para ir por la calle discutiendo con los chavales, para eso que lo haga otro. Que flipados hay muchos, yo no. Entonces, yo quería ser un tío como siempre quería, un policía, un tío humilde, que mira por el barrio, que defienda a los buenos, un Robin Hood. Y es lo que soy, así que muy contento. Bueno, pero es que el policía Roberto Batista tiene pinta de ser un poquito duro por lo que hemos podido ver del primer capítulo, pero se va a ver envuelto en una trama amorosa. Tiene ahí que está cuidando de su hermano. Así que tiene mucha más profundidad de lo que a priori parece. Sí, Roberto parece muy duro, pero claro, también es que Roberto empezó con su hermano haciendo robos a pequeña escala. Entonces, un día tuvo un problema con el hermano, se le llevaron detenido al hermano y se dio cuenta que ese día no quería estar del lado de los que llevan las esposas puestas, sino del lado de los que las ponen. Entonces, ese día dijo, esto nunca va a volver a pasar a mí. Y ahora se dedica a cuidar de su hermano, tiene su vida en comisaría, su vida con el hermano en casa. Y es muy bonita la relación porque estoy muy pendiente de mi hermano, soy muy serio y muy estricto con mi trabajo, viniendo de donde he venido, del polígono, un tío con raíces, personaje muy humilde, mira mucho por la gente del barrio y luego el hermano me da muchas quebraturas de cabeza. Y mola mucho porque tenemos un rollo muy bueno, Emilio tiene mucha verdad. Me recuerda a mí cuando era chaval, cuando empecé y tal, cuando tenía 15, 16 años. Y mola mucho, tío, se le da súper bien, lo suelta y le sale bien. Y tiene mucha verdad, tío, y estamos muy a gusto. Y mola mucho la relación con mi hermano, en comisaría, que me vienen los maderos, soy ya hecho otro hermano. Por favor, no me hagas nada que te prometo que le voy a sacar de la mala vida, aunque sea hostias, tío, por favor. Y ahí ando aliviando, entonces, mola mucho la relación con los personajes, con los compañeros, de Robert, cómo es de ser serio, de estricto cuando dicen algo de mi hermano. ¿Qué pasa con mi hermano? A mi hermano ni lo nombres. Luego tal digo, me da igual, a mi hermano no lo nombres. Y cómo es de serio con sus cosas, ¿sabes? Pero siempre del corazón y de su bondad. Te recuperamos en televisión porque, bueno, estamos acostumbrados más en verte en cine y además como protagonista. ¿Qué tal llevas esto de un rodaje diario? Muy bien, yo empecé en el cine y acabé en el cine, pero hay que pasar por todos los palos. Y las diarias te dan unas tablas que no te dan las demás. Como el teatro lo haces bien, uno, es que no vales para esto, dedícate a otra cosa, tío, vete a la obra. ¿Sabes? O donde sea. Pero te quiero decir que después de una diaria como esta de este nivel, que te echen lo que quieran. Viene muy bien como actor, coge muchas tablas, coge muchas. Llevo toda la vida haciéndolo, o sea, ya funciono bien, siempre he ido bien. Y en mi trabajo tengo asimilado, tengo mucha seguridad con mi trabajo, curo muy a gusto. Pero te digo que después de hacer una diaria que te echen lo que quieran, tío. Porque hacéis dos tomas, o lo hacéis bien o lo has cagado, tío. Y aquí todos los que estamos valemos, porque el que no vale... Ya te digo yo que a los cuatro días hay tú fuera que nos estás haciendo pinchar todo el día las secuencias. Entonces, mola mucho las diarias, tío. Al principio se pasan un poco mal, te entran mucho estrés. Pero cuando coges ya el rollo y coges carrería, la cabeza se te hace. Te retienes tus 25 folios diarios, llegas, los sueltas y los borras. Y a otros 25, los sueltas y los borras, y a otros 25. ¿Y qué tal esto de hacer de policía? ¿Qué tal las escenas de acción? ¿A ti te gusta eso? Sí, me gusta mucho, sí, las escenas de acción, de correr siempre sin pasarme con los detenidos. Y luego el trío de una escena que venía aquí, y aquí había un tío de espalda donde estás tú. Y decía tú, que sepas que cuando salgas no te voy a pasar ni una, que no te voy a pasar ni una. Sinvergüenza, que me has tocado los huevos, ¿qué tal? Y me decían, ¿qué te pasa, Robert? Y ahí queda como un poquito de chulo de flipado que va a atacarle. Pero luego dice, ¿qué me pasa? Sinvergüenza ha pegado un palo a una casa del poblado de una amiga de mi madre. Una mujer humilde del polígono, encima ha roto más de lo que se ha llevado. O sea, es un personaje humilde, que mira por el barrio, por la gente, y todo eso me mola mucho, tío. Eso del personaje. Toda la acción es súper realista. No sé, tío, es como hacer cine a diario. Está muy bien la serie, estoy encantado. ¿Y entonces luego cuando llegas a casa enseñas todas tus heridas de guerra? Pues nada, el Juanjito, si es que están acostumbrados, si es que soy un pupas, ¿eh? Entonces aquí donde menos heridas me hago, porque me cuidan mucho. Yo en mi vida real, cuando no me hago un... Mira, ayer pescando con Juanjo. ¡Hala! Ya me lo incorporan por la semana que viene, que hay un corte en la mano. Oye, pues mira, se adaptan por lo menos. Esta vez sí, pero me podían haber regañado. Bueno, también estamos acostumbrados a verte de vez en cuando en algún que otro reality. ¿Te gustaría volver a probar suerte con alguno de los que hay ahora mismo en pantalla? ¿O alguna idea nueva? Nunca me nega a hacer reality. Es otra forma de entretener a la gente, siempre y cuando no se metan en mi vida privada. Ni me jodan a mi hijo, a mi mujer, a mí, o me hagan daño de alguna manera. Siempre he hecho todo, he saltado hasta los trampolines, me encantaba. Y dije, a saltar del trampolín. Pero puse por contrato, por favor, que no se metieran en mi vida. Y me dijeron que perfecto, tío. Entonces, siempre que sea así y no vayan más allá, yo quiero hacer feliz a la gente y que se entretengan conmigo, pero a mi vida no les importa. Porque si no, se iría del mundo del corazón, ¿no, actor? Y entonces, pues, intento que no llamar mucho la atención y pasar un poco desapercibido. Bueno, sí que es verdad que ahora me va a venir otra vez la fama con esto de las series. Que voy a tener 200.000 abuelas, pero mola, mola. Lo que pasa es que algunas me cogen... Ay, ¿qué? ¿Te voy a presentar a mi nieta más guapa? Y digo, que tengo que llamar a mi mujer y a mi hijo, por favor. Bueno, pero a ver, sus nietas no son celosas. Mi nieta, bueno, te voy a hacer un cocido. Y como me llevan viendo desde chiquitito en la tele, soy como sus nietos. Porque me han visto desde el bola crecer. Entonces, cuando me veis, como que me quieren, tío. Ay, mi bola, mi bola. Y uno se abraza, uno se achuchón. Y yo me mola mucho porque me gusta que la gente me quiera y quiera. Soy muy cariñoso. Pero, madre mía, hay cada persona por ahí que dices... Que no me puedo ir contigo a tu casa. Como era verdad que estoy con mi hijo de mujer que... Como que tengo que ir obligado, ¿sabes? Las mujeres así mayores y tal. Y me mola mucho otra vez estar en todos los salones de todas las casas, al mediodía. Así a una... Que otra vez las mujeres me vuelan porque el público que más me gusta son los mayores. Me encanta la gente mayor. Mi hijo dice, papá, ¿qué dice el viejo? Digo, no, viejo no, el viejo tiene más años que tú, más saber que tú. Es más listo que tú. Lo que pasa es que ya están cansados de la vida, tienen muchos años y son más tranquilos. Pero ese viejo sabe más que tú que yo juntos. Sí, papá. Digo, hombre, claro, tiene muchos más años que nosotros. Es que él como que ya es un viejo y ya no... Ya sabes cómo son los niños, que tienen su propia idea.